¡Gracias! El gimnasio Tomás Luis Santander, con dos combates, con suerte desigual, una victoria, una derrota, con 69 kilogramos en la báscula, calzón rojo, tridente de franja blanca, es Denis Manuel Reyes. Y en la esquina, azul, con el histórico gringo Suárez y Rubén, con calzón azul, con 69 kilogramos, con cerca de una centena de combates, es el Spocky Joe, Morio Díguez. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, niños! Primer asunto. ¡Vamos, niños! 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 y Índigo Anzalto. ¡Gracias! 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 Te tienes que amonestar a los pros. ¡Gracias,Gracias! Pero el otro es un droga Pero mira dónde me metes la cabeza. Si me metes la cabeza, te abajo, no vas a coger a mí. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! De la esquina de los cohetes Esquina Azul Mario Orquídeo En plena topeos Los Torpejales Proelia Sierra De Cultura Y Pedro Prieto de Obras En el excelentísimo Ayuntamiento sin parceras de Cicero, el patrocinador y colaborador de esta medalla, devoción, aplauso, Maravilla Cielo, y Maravilla Cielo. En el final de estos preámbulos de final del combate, con Pedro Pesta, con Vecar Teobras, con uno de los intervinientes en el combate, antes del último, esta medalla. Gracias.